Quítate esto. Cuidado, cuidao. Cócelo por el vientre. Wow, qué bonito. Wow, qué pescata. Te felicito, no se veis. Viste al maestro que lo ha cogido. ¿Amosta? ¿Cómo ha sido? Aninfa. Y la picada brutal, ¿no? Me imagino. Wow, un arranque. Espera, espera, déjalo en el agua y sumerzo la cámara.